Los videos aquí presentados pueden ser o no reales. Todo depende de lo que tú quieras creer. Una joven se encuentra grabando con su móvil en su cuarto. Cuando algo la observa por la ventana. Una joven se encuentra grabando con su móvil. Una joven se encuentra grabando con su móvil. Es el segundo grabado en Argentina. Donde se logra captar unos seres de luz. Igual parecen que caminan por las nubes. La nube negra se mueve. Esa es la luz que se ve allá, mira, cómo camina por la nube, mira, allá, mira cómo camina, una luz, dos son, mira, y el otro, allá atrás, tiene a dita, tiene a dita, tiene a dita. Mira, 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 son tres, mira, son nubes, son nubes, son nubes, no, mira, allá hay cuatro, mami, mira, cinco, a seis, mira, siete, ocho, nueve, diez, no, son nubes, son nubes, son nubes, un camión viajando por un camino de arterracería, observa del lado izquierdo, una figura humana parece que corre hacia él, pero desaparece. Música 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 Finalizamos con este video, escucha bien el lamento. Muchos dicen que se trata de la llorona. Música 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 Quiero mandar los siguientes saludos a Héctor Galvez Elizalde, Alfredo Galván, Sarai Gómez, Elizabeth Yobal y Verónica Cano. En próximos videos seguiré con los saludos para todos ustedes que comentan los mismos, y quien no, les mando saludos también, y un abrazo fuerte para quien pone manita abajo. Soy la voz del terror, trata de dormir si puedes. Música 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 Música